El aloe vera es un tipo de planta que tiene múltiples beneficios, sobre todo es muy recomendable usar varias veces a la semana el aloe vera para el pelo. Es una de las plantas más conocidas en el mundo por su valor nutricional y sus beneficios tanto en el ámbito de belleza, del cuidado personal como el valor medicinal. Su alto contenido en agua antioxidantes y minerales hace que sea uno de los productos naturales utilizados para ello. Aplicar el aloe vera por todo el cabello y dejarlo actuar por 45 minutos y enjuagar con shampoo y acondicionador y secar al aire libre. ¡Suscríbete al canal!